Disculpo, junto a los estadístas, señor liberal. DEMBORA. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en nuevo, Egunon de Nori. Bueno, hoy nos trae Bildu una propuesta de norma foral que además nos alegra considerablemente porque durante legislaturas pasadas, no en una sino en varias, los socialistas la trajimos a esta Cámara y la verdad que nunca salíamos de la propuesta porque nunca conseguimos que se llevase más allá. El grupo Bildu trae una modificación del artículo 15 en la que principalmente habla de bonificación dependiendo de las rentas e incluso habla de una nueva unidad no familiar sino convivencial que debatiremos cuando llegue el oportuno momento. Bonificaciones que el Partido Socialista ya había reivindicado en legislaturas pasadas, como ya he dicho, porque considerábamos que independientemente de la situación en la que estuviese la vivienda era importante saber y reconocer la situación de cada familia en el momento que se producía el hecho impositivo, el hecho del tributo del IBI, con lo cual nos alegra en esta ocasión que haya sido Bildu y mucho más nos alegra de que en esta ocasión todos estemos de acuerdo de que pase a debate, lo que es que no se había dado nunca aquí. También el segundo punto de la modificación que ustedes han traído es el de recalgo de las viviendas vacías, que también ha sido reivindicado por nosotros en otras ocasiones y que, bueno, vuelvo a repetirlo y me voy a reiterar continuamente en que muchos de esta Cámara lo han tumbado y que hoy están votando a favor de que se debata, con lo cual, pues bueno, nos alegramos, como vuelvo a reiterar, de que independientemente que no hayamos sido los socialistas los que lo hayamos traído y lo haya sido Bildu, que, bueno, que se pueda debatir algo que nosotros hemos pensado y reivindicado legislatura tras legislatura. Con lo cual, bueno, por nuestro apoyo a la propuesta de la norma y luego ya iremos viendo cómo se va produciendo el debate. Muchas gracias, señora Liberal.